El pueblo, vosotros sois todo de Villareal. Yo sí, nacido y criado. ¿Puedo trabajar y llenar? Solo 87 años. No, niño. ¿Y en el pueblo se habla entonces español? ¿No se habla portugués? En el pueblo se habla español, sí se habla portugués, pero el portugués que se habla en el pueblo no es el portugués portugués. Pero es el portugués que hay ahí, te la lente, yo hago eso sí. Claro, asfala. Lo entendemos. Pero no lo habláis. Yo lo hablo. Él sí. Ah, ¿y lo puedo escuchar? Claro que puede escuchar. Fala en portugués, fala. ¿Puedo hablar en portugués? Fala en portugués, sí. Ah, perfecto. Podés me contar. ¿Y su abuela en qué idioma le hablaba? Mis abuelos en casa siempre hablaban el portugués. Es más, mi madre y mi padre también hablan portugués. Bueno, mi madre habla en portugués, lo que pasa es que nosotros ya no hablamos el portugués. ¿Y su madre con su padre hablaban en portugués? Siempre, yo siempre, 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 siempre he escuchado hablar mi madre, mi padre, en mi casa, mis abuelos y ellos y todo, siempre en portugués. Luego ya la cosa fue a eso, porque yo en la mili, estando en la mili, hacían un curso allí, porque yo estuve en una escuela de caballería, y los gallegos, y había un policía allí que estaban haciendo un curso, el capitán que tenía, no sé qué, estaban los de nata. Y allí en el bar empieza a hablar, porque allí nadie sabía que yo hablaba portugués. Y aquel, como dice, si hay alguno que me contesta a mí el portugués, era gallego, no era portugués, era gallego, pero hablaba portugués. Es que el gallego, el portugués, y el gallego es muy... Muy guay, casi guay. Y si hay alguno que conteste a lo que yo digo, invito a todos los que hay aquí en el bar, que había dentro del cuartel. Y había un sargento allí al lado, que era muy amigo mío, y le digo para el sargento, digo, si yo le contesto a este, como estaba hablando, paga para todos, eso es seguro. Tú eres capaz de contestarle, yo soy capaz de contestarle. Cogió y le dijo para el tío, oye tú, aquí hay uno que te contesta lo que tú le digas. ¿Cómo es eso? Que tienes que pagar, eh, como te contestes. Bueno, empezó a llamarme cosas en portugués como nosotros, y yo le contestaba, y yo le contestaba. Bueno, luego un gran amigo, para mí, y todos los días me buscaba para hablar allá en el gallego. Pero el portugués no es... No es el mismo portugués. No, no, el portugués que hablaban mis padres, que hablan ellos, nosotros lo entendemos todo, pero yo ahora mismo, mi hija estudió el portugués, lo que es estudiar la lengua portuguesa. Y ella habla muy distinto a las cosas de portugués, a como nosotros la hablamos. Porque le dicen otra cosa. Claro, es que lo que nosotros hablamos es eso, afala. No es el idioma. ¿Pero es que pasa una cosa aquí mismo, este portugués que hay aquí, de Elba, para abajo, pues, como nosotros aquí. Es un chapurreo. Ahí hay Jurmeña, ahí mismo, en este lado de allá. Ahí hablan igual que nosotros. Igual, pero lo entendemos. Claro que lo entendemos. Bueno, entendemos algunas cosas, eh. Porque hay cosas que te llaman de otra manera. Y se habla de otra manera, porque yo he estado en Lisboa. Bueno, te metes allá para dentro y ya la cosa cambia. Con mi hija, cuando estuve allí en Lisboa, viviendo, y vas a un bar, y yo le tengo que decir, es que dice, mortal. Porque yo no tengo ni puñetera idea de lo que es. Y luego, en cambio, aquí nosotros, pues, él me está hablando portugués y yo lo estoy entendiendo. Y mi madre, ya te digo, mi madre, mi padre, bueno, mi madre, mi padre, es que todos. Es que aquí lo que hablábamos, es que aquí lo que hablábamos, el portugués, mi hijo, en Olivenza, ¿no? En Olivenza siempre el portugués se ha hablado, el portugués. Afala, como le dicen ellos, de toda la vida. Lo que pasa es que ya, nosotros ya eso, pues ya, mismo la escuela y todo, pues ya no te van a estar hablando portugués. No, pues ya los muchachos... Ya no, ya no, pero yo misma, con la edad que tengo, o mis hermanos y todo, pues entendemos perfectamente a mi madre y a ellos hablando el portugués. ¿Y cuántos hermanos había en casa? Nosotros, nosotros somos cinco, pero viviendo aquí somos tres. ¿Pero los cinco no habláis portugués? No, lo entendemos. Hombre, vamos a ver, un falare un pocassiño, falamos. Pero no decir una conversación yo, por ejemplo, con mi hermana en portugués, no. Porque además yo soy española, yo soy de España. Que el portugués no viene mal, que ya te digo yo que mi hija tiene el idioma del portugués estudiado. Pero no hablamos, ¿no? ¿Y su hija cuántos años? Mi hija tiene treinta. Entonces, ¿con la generación de los nacidos a finales de los años ochenta, noventa, estás retomando? Claro, es que aquí, es que es eso, que como olidense... ¿Hay escuelas de portugués? ¿Se puede estudiar ahora? Sí, sí, claro. ¿En Villareal? No, no, tienes que ir en... No, olidense no, en Badajoz. Mi hija estudió por la Universidad de Extremadura de Lenguas de Estado. Estudió el portugués, porque como lo que estudió fue lo de turismo, y aquí en Olivensa lo que más anda es el portugués, aparte de que se fue de Erasmus a Lisboa. Y entonces, quiso el portugués. Y yo tengo la doble nacionalidad. Yo soy española y portuguesa también, tengo la doble nacionalidad. ¿Cómo fueron los trámites? Pues los míos, eso, la mía ahora, la mía también, luego la mía la ha pedido ahora también, para hacer ella la doble nacionalidad, por eso, porque tiene portugués, porque precisamente ahora se iba otra vez de Erasmus, pero otra vez a Lisboa, lo que pasa es que con el confinamiento, pues no pudo eso. Pues yo fue fácil. Yo ahí en Olivensa, la que quisiera se podía, podía tener la doble nacionalidad. ¿Y los requisitos? Pues entonces yo me la hice, requisitos, pues a mí la verdad es que requisitos no me pusieron, hombre, tenía que ser nacida y eso en Olivensa. Entonces yo arreglé los papeles necesarios, simplemente una partida de nacimiento, y eso, y tampoco requisitos ninguno, me vino aprobado, me vino todo, yo lo tengo. Luego, claro, tuvimos que ir a Elba, que esto no es solamente decir, ya lo tienes, no, no, yo tuve que ir a Elba, he tenido que ir a hacerme un carnet de identidad normal. Los mismos pasos que tienes aquí en España para hacerte el carnet de identidad, los mismos los tuve yo en Elba. ¿Y en total cuánto tiempo se tarda? Pues lo mío me tardó poco, la mía ha tardado más porque ahí hubo, no sé lo que fue, lo que hubo entre medio que se pasó, luego, no sé, la mía ha tardado bastante, bastante, ahora la llamaron otra vez para poder hacérselo, tienes ya que presentar, por ejemplo, yo como que estoy casada, una parte de, como que estoy casada, y llevarlo a Portugal para justificar que estoy casada y que soy española y portuguesa, para ahora hacérselo ella. Pero lo mío, lo mío no fue, yo digo, bueno, pues yo me lo hice para que ella se lo hiciera, porque a través de tener otra persona, ya con la doble nacionalidad, pues ya se lo podía hacer mejor. Entonces yo me hice, te digo, yo tengo la doble nacionalidad, soy portuguesa y española. ¿No pidieron una clasificación que pensó? No, 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 solamente, no, 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 no. Claro, a mí también no me dijeron, no me dijeron, aquí en Oliviense hay mucha, pero muchas, esta mañana, pero mucha gente que tiene ya la doble nacionalidad, hay mucha gente, hay mucha gente que se ha hecho la doble yo me la hice ya te digo por la necesidad de que mi hija se iba a Portugal y a través de mi pues era más fácil que ella se la hiciera al tener ya un descendiente de Portugal pues ya era más fácil hacerse pero luego no sé lo que hubo y que trámites hubo que se tuvo que paralizar esto que se quedó y ahora otra vez ha retomado que precisamente que lleva eso, la llamó el otro día y lo ha arreglado porque si quiere es que la mía le gusta mucho Portugal la mía le gusta mucho ella dice que si tuviera que vivir en algún lado viviría en Portugal, en Lisboa le encanta Lisboa es muy bonita en Lisboa ¿Cómo es que la capital de Portugal es Lisboa? Bueno pero hay otras muchas cosas que son muy bonitas, nosotros en Extremadura tenemos unas cosas muy bonitas nosotros que vendemos muy mal Extremadura pero Extremadura es muy bonita y muy rica en muchas cosas, en todo en cultura, en gastronomía en todo tenemos mucha riqueza en Extremadura lo que pasa es que no sabemos venderla por eso a lo mejor se conserva tan riqueza yo que sí, hija mía yo lo que he visto lo he visto más por eso por mi hija que es la que me lleva a ver esta ver lo otro, me explica esto, me explica lo otro y digo, hay que me digo qué cosas más bonitas tenemos en Extremadura y qué poco valor le damos nosotros a lo nuestro o no sé, será que como era mía lo que le gusta, yo he estudiado eso y es lo que le gusta pues todos le damos tanto mérito y le da tanto eso lo digo, si quieres conocer la taca del pueblo ya te vas al sobre luego me paso ya te vas al sobre no, no tarde mucho se mete en el sobre hoy, hoy es mi día libre así que y durante la posguerra se dejaba cada uno hablaba hablaba un español y otro hablábamos portugués aquí, aquí, todos hablábamos en portugués el portugués que pasábamos ahí guadiana en agua que lleva el macato hijos tengo dos y esos coches son duros vale para el campo con ellos hablábamos en español pero el mayor con los portugués se habla igual que, mejor que yo porque te vas a, ya así que me voy el mayor, todavía antes estuvo ahí hace un rato